¡Germán Arestizábal, el artista de las nubes rojas! Un día llegué a Valdivia y pensé Hay que amar la locomotora como a un gran animal doméstico Amar sus resoplidos, sus nubes de vapor, la lluvia de hollín que nos regala Quiero pintar todos mis sueños, quiero ser un artista surrealista Recordar mis caricaturas favoritas, las ciudades que he visitado Viajemos amigos, antes que las aves den comienzo al verano Quiero descubrir el mar, el amor y llenar todas las ventanas con mis colores En el mismo tren que le da forma a mi país Imágenes, palabras, con mi amigo Jorge Tellier Iremos creando estas obras Porque una pintura es como un poema No, un poema es como una pintura Vamos a celebrar Quiero hacer mi autorretrato Con música, recuerdos, películas Una y otra vez Una y otra vez Y a ti, ¿qué te gustaría pintar hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!